Me ha caigado en casa Me ha caigado en casa Me ha caigado en casa Ya me ha caigado en casa Ya me ha caigado Pero en que no entré No quería Te os voy a dar el empolgues ¿Te preocupas? ¿inmuchas? ¿De qué le pones? ¿De mis케? ¿Lo voy a ir? ¿Es una paella? Este era mi guayot ¿Estás ahí? ¡Si! 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 ¡Esta me diga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!